Saludamos a Perú Perú, nación donde las huellas de los incas se entrelazan con la machentosidad de Machu Picchu Gastronomía que deslumbra al mundo con sus sabores únicos Un fuerte aplauso para Perú Saludamos a Ecuador Ecuador, tierra de las Islas Galápagos donde la biodiversidad se despliega en un paraíso único La selva y la naturaleza se funden en un mágico abrazo Fuerte el aplauso para Ecuador Saludamos a Bolivia Bolivia, la nación de los Andes Donde estos custodian una historia central Sus salares se extienden como un espejo al cielo Las botas puestas, los cascadores te harán suspirar Cuando yo bailo, tiembla la tierra porque soy campona Cuando yo bailo, tiembla la tierra porque soy campona Saludamos a Argentina Argentina, actuales campeones del mundo Tierra del Tango, tierra del Tango Tierra del Tango que fluye como una expresión de pasión y melancolía Venezuela, el país de la arepa Música y danza Donde los llanos son una vasta extensión de su tierra Belleza natural de paisajes que dejan sin aliento a quienes los contemplan Y del sol Fuerte el aplauso para Venezuela ¡Saudamos a México! México, un poquitito loco estoy adivinando México, tierra de misterios y ruinas ancestrales de las antiguas civilizaciones donde charros y mariachis se enorgullece de sus tradiciones y cultura que se escuche el aplauso para México saludamos a Colombia Colombia la selva amazónica es una sinfonía verde y exuberante salsa y vallenato son la banda sonora de su gente el café, aroma inconfundible un regalo al mundo que se escuche el aplauso para Colombia saludamos al anfitrión saludamos a Chile Chile país de tradiciones juega caballos e historia la cordillera de los Andes se alza como un guardián de su identidad su larga costa se funde en el pacífico en un abrazo eterno el cariño de su gente te dan la bienvenida a sus fiestas patrias serena mi banderita chileja serena mi banderita chileja somos américa latina una familia un pueblo que se une en una larga y gran fiesta aquí en la semana de la chilenidad del parque Alberto Hurtado américa latina habría que ser todos africanos. Repetimos el aplauso y saludamos a Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Venezuela, México, Colombia, y al anfitrión saludamos a Chile. Todos americanos, Paco, Tortilla, a la la. Todos americanos, paños, charangue, y piano. Todos americanos. ¡Ah! 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 ¡Ah!